Hola a todos, vamos con un nuevo vídeo. Nos ha escrito Paco. Paco tenía una Wilson Carbon Force del año 2014 con la que estaba encantado. Es una pala que le gusta mucho y está buscando una pala con características similares y que si puede ser le aporte algo más en potencia. Así que bueno, Paco ha rellenado la encuesta, así que vamos a utilizar los datos de su opinión sobre esta pala ya que no tenía ninguna otra opinión anterior respecto a esta pala. Y bueno, utilizamos el comparador de palas, introducimos los datos que ha puesto Paco en la encuesta en la fila en gris más oscuro y automáticamente se calculan las diferencias con todas las demás palas que hay cargadas en el comparador, que son todas aquellas que han recibido un mínimo de tres encuestas. Y si vamos a la columna de diferencia, pues digamos que si quitamos el tic de seleccionar todo y seleccionamos por ejemplo las tres más parecidas, pues vamos a ver que tres palas dan menores diferencias respecto a la Wilson Carbon Force del año 2014. Entonces la pala más parecida en teoría, después de calcular las diferencias, sería la Adidas Metal Bon Control 3.1 con una diferencia de 0,37, seguida de la Vávola Counter Verón del año 2022 con una diferencia de 0,43. Luego aparece otra Metal Bon Control, la 3.0, así que parece que las Metal Bon Control se parecen mucho a menos a estas puntuaciones que has puesto a través de la encuesta. Si vemos la comparativa gráfica, porque digamos que en el comparador de palas te salen las palas más parecidas, pero uno puede saber si tiene más o menos potencia, sabe si son parecidas o no. Como ves, son ambas palas contacto blando y un balance, pues muy contenido que las hace muy manejables, es un balance de 5 y pico, de 6. Y bueno, pues que tiene muy buenos valores en ayuda en defensa, en control, en facilidad de adaptación. Tú le has puesto un 10 en facilidad de adaptación a la Wilson Carbon Force, claro, con 8 encuestas que tiene la Metal Bon Control, yo creo que no hay ninguna pala con 8 encuestas que tenga un promedio de 10, pero en facilidad de adaptación, pues tiene un promedio de 9,25, la Metal Bon Control 3.1, que es un valor muy, muy alto, al igual que en control, fíjate, tiene un valor de 9,5, un valor más alto del 9 que le has dado a tu pala actual. Y luego tiene una ayuda en defensa del 8,63, así que es una pala que está muy, muy bien valorada, ya para tener 8 encuestas en todas estas facetas. Tiene un punto dulce de 9,13, también un valor altísimo, tú le has dado un 9 a tu pala. Y luego tiene una salida de bola muy similar, de 7,75 respecto a un 8, y luego en potencia, que tú buscabas un poquito más de potencia, pues tiene un promedio de 7,75 respecto al 8 que tú le has dado. Pero bueno, esto hay que matizarlo un poco, ahora te contaré. En cuanto a la ayuda en ataque estamos más o menos en lo mismo, tú le has dado un 8 y tiene un promedio de 7,88. Y bueno, del balance y el tacto ya hemos hablado. En cuanto a la potencia, esta pala hay tres personas que le han dado un 9 en potencia. Hay dos personas que le han dado un 8, una persona que le ha dado un 7 y dos personas que le han dado un 6. Tú eres un nivel avanzado alto, porque has puesto que tienes un nivel de juego entre 6 y 7. Normalmente las personas que valoran peor la potencia son personas con un nivel de juego más bajo. Así que te puedo decir que las personas que han dado estos valores de 6 y 7 son personas con niveles de juego entre 3 y 3,5. Así que tú probablemente, digamos que le darías al menos un 8. Hay solo una persona de nivel avanzado que ha puntuado una metalbo en control, el resto son todos niveles intermedios. Y esa persona de nivel avanzado le ha dado una potencia de 8. Así que yo creo que al menos, al menos, con una metalbo en control obtendrías la misma potencia que la carbon force. Siendo una pala, en teoría, en función de las puntuaciones que hemos recibido, pues muy parecida. La segunda pala más parecida era la Counter-Veron del año 2022, de la que solo hemos recibido cuatro encuestas. Y bueno, si ves las diferencias con la metalbo en control, pues básicamente, digamos que perderías en control y luego tienes un tacto un poquito más duro y un balance un poquito más alto. Un poco menos de control, un tacto un pelín más duro y un balance más alto sin ser un tacto duro porque tiene un tacto de 5,25. Así que bueno, sigue siendo esta pala una pala muy parecida a tu pala actual y si te fijas en cuanto a potencia, en salida de bola y ayuda en ataque, pues tiene valores muy similares a tu pala. Y prácticamente clavados también a la metalbo en control en ese aspecto, o sea que en el aspecto ofensivo son palas muy similares. Bueno, como no conseguía que ninguna de las palas que realmente son muy parecidas tuvieran más potencia, la verdad que es difícil porque tienes una pala con un tacto blandito y con un balance relativamente bajo, es difícil encontrar palas con puntuaciones mayores en potencia. Está buscando y dentro de las 10 palas más parecidas, en la décima me ha aparecido una que sí que tiene más potencia, según las encuestas recibidas, que sería la Cork Supreme Hybrid, que te la pongo en pantalla. Así que bueno, respecto a la metalbo en control, aquí ves las diferencias, digamos que tendrías un tacto más blando en la Cork, que es una pala muy blandita, yo la tengo. Tiene un tacto más blando de 3,83, tiene un balance un poco más alto de 6,83 respecto a tu pala actual, o sea que digamos que sería más blanda, con un balance más alto. Tendrías más ayuda en ataque y más potencia, tampoco mucho más, pero algo más. Y bueno, perderías, según esto, perderías respecto a la metalbo en cuanto a control, facilidad de adaptación y punto dulce. Así que ganarías un poquito en salida de bola, digamos que ganarías un poco en prestaciones en ataque, pero perderías un poco en cuanto a control, facilidad de adaptación y punto dulce. Así que sin tener malas puntuaciones en estos apartados, la Cork. Así que bueno, Paco, estas son las opciones. Según el comparador, la más parecida sería la Adidas Metal Bon Control, que numéricamente no te da más potencia que tu pala actual. Ten en cuenta que tu opinión es una y la Metal Bon Control tiene 8 opiniones, entre ellas de personas con niveles inferiores al tuyo que han puntuado de peor manera la potencia. Así que yo creo que al menos obtendrías la misma potencia. Luego ya si quieres obtener un poquito más de potencia, pues te podrías ir a la Supreme Hybrid, que yo la tengo y es una pala que en el apartado de potencia no va mal. Pero luego en cuanto a la ayuda en ataque, yo al menos en las boleas le echo un poquito en falta, que a la hora de acelerar el brazo la bola salga todo lo rápido que tú esperas. Eso es lo que te puedo comentar de ella. Luego en cuanto a control, facilidad de adaptación, tiene un tacto muy agradable. En ese aspecto a mí me gusta mucho la Cork. Ya esto a nivel personal, porque es una pala que tengo y bueno, tengo alguna review hecha que puedes ver si quieres en el canal. Y luego otra pala que también es muy parecida, pues sería la Counter Verón del año 2022, que ha recibido menos encuestas, 4 encuestas y da un valor en control un poquito más bajo. Un tacto un poquito más duro y un balance un poquito más alto. Así que bueno, estas son las opciones Paco, espero haberte ayudado y bueno, que encuentres la pala que te satisfaga y que se parezca al menos lo suficiente a la Carbon Force, al menos lo que tú esperas. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo a todos y hasta la próxima.